Agarro la pista Me formo con like y me tiro en un freestyle Y soy todo un artista Un rockstar muy triste, no creo que exista Toda mi mente me pone a jugar Porque la gente es toda igual Si es que el ambiente no quiere cambiar El continente se va a derrumbar Agarro la pista Me formo con like y me tiro en un freestyle Soy todo un artista Un rockstar muy triste, no creo que exista Pasan los días, no puedo salir Entre pares y fuera el COVID Haciendo canciones, sacando los hits Y hasta produzco yo mismo mis beats Y si tú me quieres puedes darme play Y eso no requiere una mente insane Concha poliadores, muchos andan games Andan free, mother of faith Winning game, goles made No to death, full replay Batisnay, batisnay, batisnay Rapidly, almost bad Ruxa No tengo tu abrigo, soy goshfuck Desde que te has ido, no importa Alcohol y delirio me acorta La vida es testigo, más compras Derrumpa el olvido, Johnny, dale el vino Son cosas del puto destino No joda No joda Ruxa Mami, si sueño tranqui, diseño gratis para la crib Muchos están aquí, nena lunati No somos prácticas, reaccionas, girl Muchos están aquí, nena lunati No somos prácticas, reaccionas, girl El salto atrás